Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor cual marejada Que inundó mis sentimientos Y hoy no aguanto este tormento Que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Yo te di mi sentimiento Puro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada De pasión y de dolor Hoy sin ti no valgo nada Que pasó y se perdió Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió